Bueno, pues así fue como una mujer que dijo ser supuestamente Trabajadora de la Fiscalía Capitalina Agredió a los familiares de Leslie Martínez La joven que fue asesinada a manos de su exnovio Alejandro Alberto N Con gas pimienta en mano Esta persona amedrentó a los manifestantes por no permitirle el paso La Fiscalía por supuesto que desmintió que la agresora que usted está viendo en pantalla Formará parte de su plantilla Es decir, que trabaje ahí Y aseguró que por el contrario se tiene conocimiento de que se trata de una persona usuaria Por favor, yo también soy mujer y no vos sos Rápido, Nick, porque a Chile hasta la moja de tronar a la Como si fueran dueñas, como si con eso las fueran a revivir De esta forma es como pues esta mujer agredía a estas personas que se están manifestando Justamente en este punto de la capital del país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!